¡Gay! Y una vez más, somos, 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 ilusión de la cumbia, generando poesía. ¡Epa! 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 ¡Así, amor! Cuando llegaste a mi vida alimentaste mi alma, siempre soñé con un amor que me quisiera de verdad. Que te quiero y te amo, te tienes que alejar, uno puede afrontar la vida con tu ausencia y sin tu amor. ¡Gay! ¡Gay! Desde mi amor, comenzó el atardecer, hoy los días grises son. ¿Por qué tú no estás aquí? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Con este amor que se me fue, la distancia hoy nos separa, pero nunca te olvidaré. Amor, sé que la distancia nos separa, pero nunca te olvidaré. Y un saludo, para la voz juvenil, en Pastaza, Ecuador. Baila, 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 baila Martínez y Alexis Pazú, en Esperanza. ¡Gay! 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 Cuando llegaste a mi vida alimentaste mi alma, siempre soñé con un amor que me quisiera de verdad. Que te quiero y te amo, te tienes que alejar, como puedes ser. Para afrontar la vida con tu ausencia y sin tu amor. ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cintura! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Gay! 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 Desde mi amor, comenzó el atardecer, hoy los días grises son. Porque tú no estás aquí, ayúdame con este amor que se me fue, la distancia nos separa, pero nunca te olvidaré. ¡Gay! 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 Gracias por ver el video.